Organizaciones civiles e instituciones sin fines de lucro contribuyen positivamente a la economía mexicana y generación de empleo. Durante 2022, las actividades en el sector tuvieron un valor equivalente a 823.413 millones de pesos, es decir, 2.9% del PIB mexicano y generación de 7 de cada 10 empleos en el país, o sea, que dio trabajo a 2.860.425 personas, lo que se traduce en un crecimiento de 7.2% en comparación con el año anterior. Y poco más de la mitad de estos empleos fueron remunerados.